¿Qué es la situación de los niños y niñas menores de 5 años en Haití? Se estima que hoy la situación de los niños y niñas menores de 5 años en Haití sigue siendo crítica. Esto significa, por ejemplo, que 88 de cada 1000 niños mueren por problemas de malnutrición o enfermedades que adquieren durante la infancia a causa de falta de acceso a servicios de salud, falta de acceso a necesidades básicas, cobertura de esas necesidades y también a la situación de pobreza en la que viven. El proyecto que ejecutamos junto a Fondo Chile busca crear y fortalecer el desarrollo integral de la primera infancia en Haití. Esto a través de la promoción de interacciones de calidad y también a través de generar procesos de estimulación temprana con niños y niñas, sus familias y también sus comunidades. Esto hace 15 años desde que América Solidaria trabaja en el caso de un proyecto en la clínica Cualegro Care, Sintestri, que tiene un objetivo para mejorar las condiciones de salud y formación con el bebé. Realizamos controles prenatales, controles de binomio de recién nacido y madre y controles de recién nacido y lactante hasta los 6 meses de vida. Hoy en día estamos trabajando en dos proyectos gracias a la contribución que nos realiza Fondo Chile. Estos son Estimulación Temprana, donde trabaja una enfermera matrona y una educadora de párvulos. Por otro lado, está trabajando también en un proyecto llamado Escuela para Grandes y Chicos, que tiene que ver con la gestión educativa dentro del Centro Ángel Máqueros. Desde América Solidaria, junto a dos compañeros, ambos educadores, trabajamos para Fe y Alegría en tres escuelas. Además de trabajar con los profesores en el seguimiento en aula, nuestro proyecto tiene como objetivo lograr el desarrollo integral de todos los niños y niñas de los colegios de Fe y Alegría. Es por eso que se decide trabajar con los padres y apoderados. Trabajamos con ellos a través de talleres que dictan las mismas profesoras y nosotros como voluntarios preparamos antes con ellos. Hoy en Haití buscamos generar procesos para desarrollar de manera integral un trabajo de buena calidad para los niños y niñas de Haití. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!